Vamos bailando Este nuevo ritmo Es una cumbia pa' gozar Es la nueva tecno cumbia del oeste Todos vamos a bailar y bailar Paso a pasito tienes que bailarlo Toda la noche sin parar Es la nueva tecno cumbia del oeste Todos vamos a bailar y bailar La leyenda Es la nueva tecno cumbia del oeste Vamos bailando Este nuevo ritmo Es una cumbia pa' gozar Es la nueva tecno cumbia del oeste Todos vamos a bailar y bailar Paso a pasito tienes que bailarlo Toda la noche sin parar Es la nueva tecno cumbia del oeste Todos vamos a bailar y bailar Otra tecno cumbia del oeste Lo que tienes que bailar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.